Histórica goleada en los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich vapuleó al Barcelona con un resultado final de 8 goles a 2. Los goles de Müller por dos, Perisic, Gnabry, Lewandowski y Coutinho por dos sentenciaron el marcador a favor de los bávaros. Por parte del equipo culé, los goles fueron de Luis Suárez y de Alaba en contra. Con la eliminación del Barcelona, el fútbol español no tendrá representantes en las semifinales del torneo de clubes más importantes de Europa. Ahora el Bayern Múnich se enfrentará al ganador del encuentro entre el Olympique de Lyon y el Manchester City. Al finalizar el encuentro, Piqué, jugador del Barcelona, dijo, Esto es una vergüenza. Es muy duro. Espero que sirva de algo. No es la primera ni la segunda. El club necesita cambios. No hablo del entrenador ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie. El club necesita cambios. Soy el primero que se ofrece a dejarlo. Creo que hoy sí tocamos fondo. Hay que mirar y reflexionar y decidir qué es lo mejor para el Barça. ¿Qué opinas de la actuación del equipo español en la Champions League? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.